bueno mi gente llegó el día llegó la semifinal de la Copa del Rey llegó el clásico el partido que todos esperan actualmente el Barcelona tiene ventaja de 1 a 0 por la ida en el clásico así que podrá el Madrid remontar nuevamente y seguir la racha remontando o será el Barcelona airoso en otro clásico no te pierdas este programa que damos comienzo y comienzo en dos segundos vamos allá muy bueno mi gente aquí nos encontramos nuevamente en otro programa de Fútbol con Bambang muy bueno mi gente aquí nos encontramos nuevamente en otro programa de Fútbol con Bambang y si mi gente así mismo hoy es el clásico, hoy es el día hoy es el llegado, hoy se elimina uno de los gigantes en la competición de su majestad Copa del Rey y es que el Barcelona en el Camp Nou recibirá de visitante al Real Madrid en el Santiago Bernabéu dominando el partido en la ida con más de 60% de posesión 80% en algún momento del partido pierde el partido contra el Barcelona gracias a un autogol de Militao así que yo no sé cómo es esto mi gente el Madrid le regala un gol al Barcelona para querer remontar querer seguir la misma racha de remontada esto es increíble Madrid remonta hoy será otra histórica así que mi gente vamos a dar comienzo porque la realidad es que ya estaremos analizando un poco de cómo será las alineaciones para el partido de hoy y obviamente yo las tengo aquí anotadas las tengo en mi libretita y estoy especulando mi gente porque no sabemos no sabemos realmente cuál será la alineación pero sé que en par de minutos el Madrid estará subiendo una alineación y luego de ahí el Barcelona también pero más o menos qué es lo que tendría pensado pues obviamente oye mi gente oye exclusiva si llegó Ancelotti no me falla nunca Ancelotti dos horas previas del programa dos horas previas de los partidos siempre hace su alineación y si la tengo aquí la tengo aquí la tengo aquí tengo la alineación del Real Madrid voy a compararla con el que yo tenía aquí inicialmente obviamente veremos a ver si es más o menos similar pero les voy a adelantar esa ya que está confirmada aquí nuevamente para el partido y es que Courtois será el arquero tienes a Camavinga como lateral izquierdo defensivo válgame válgame yo tenía inicialmente que David Alaba iba a estar ahí pero oye Camavinga 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 de mi alma hoy es el día para crecerte sabemos que lo has hecho en parcho muy bien con Francia y lo has hecho anteriormente en el Madrid y muy bien que lo has hecho porque ayuda mucho a Vinicius y crea más peligro por la izquierda así que ojo 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 tienes a David Alaba en la central tienes a Militao y obviamente se fue con Carvajal personalmente yo quería que Lucas Vázquez era el que iba a estar en la lateral de la derecha pero Carvajal Dani Carvajal llegó de la selección no un buen partido en la selección y especialmente no contra el partido de Escocia donde el segundo gol se la achaca completamente a Carvajal y pues sabemos que contra el Valladolid Lucas Vázquez anotó gol lució muy bien está en mucho mejor condición física que Carvajal pero sabemos que Carleto Ancelotti se va con la experiencia y obviamente en los partidos grandes Carvajal siempre se crece siempre sobresale especialmente en los campeonatos de Champions así que Carleto Ancelotti se ha ido por la historia le dio descanso el partido pasado a Carvajal y espera que Carvajal hoy tenga un partido fenomenal que obviamente tendrá que detener del otro lado y veremos a ver ahorita los matchups que deben haber Tony Gross Fede Valverde y Luka Modric de central no ha cambiado prácticamente su central de este 2023 y sabemos cómo le ha ido el Real Madrid en este 2023 que ha sido tres derrotas en el 2023 en los tres clásicos que ha habido Vinicius Benzema y aquí viene lo que se esperaba Rodrigo Rodrigo ha venido espectacular el partido pasado se notó también viene Rodrigo contra el Liverpool inmenso también que estuvo así que Rodrigo es el idóneo y el seleccionado para Carleto Ancelotti era la alineación más o menos de delantera que yo esperaba que iba a estar comenzando tenía mis dudas en lo que era el mediocampo pensé que no iba a irse con la combinación de Luka Modri y Toni Kroos Carleto muere con los ideales muere con la experiencia y obviamente le ha sido exitoso anteriormente porque no intentarlo hoy ¿verdad? bueno mi gente vamos con toda vamos con toda para el partido de hoy y hoy es el importante porque hoy se elimina uno de los dos partidos pero vamos a ver más o menos qué es lo que especula Bambam de lo que va a ser Barcelona y es que Barcelona yo creo personalmente creo que Ter Stegen va a estar en la portería Araujo se tendrá que ver las caras uno a uno con Vinicius donde sabemos que a principio de año en los primeros dos clásicos que hubo Araujo dominó ampliamente a a a Vinicius Junior pero el partido pasado Vinicius dominó a Araujo y le ganó el one and one que hubo entre ellos dos ahora algo diferente es que Vinicius ya se debe olvidar de esa tontería y debe hoy enfocarse en buscar todas las posibilidades para que su para que su equipo pueda salir airoso y para hacer eso tendrá que olvidarse de la rivalidad de Araujo y Vinicius que a nosotros nos encanta nos encanta pero la realidad es que si Madrid quiere ganar tiene que ser por un proceso de equipo y no de individualismo así que Koundé de central sabemos que Cristian senta afuera debe estar entonces Marco Alonso como central con Koundé de dupla y obviamente Valdé va a estar en defensa izquierda es lo que pienso yo en mi opinión Valdé es excelente un joven un joven muy rápido muy ágil y ha sido un aire fresco para este Barcelona quien yo creo que va a estar en el medio campo pues obviamente sabemos que en el medio campo no cuenta con Pedri el Barcelona y tampoco con Frankie de Jong pieza clave dos de las piezas más claves en el Barcelona este año y obviamente Frankie de Jong el clásico pasado fue indispensable fue realmente la clave yo pienso pienso que Xavi se va a ir con doble contención en el medio campo y creo que va a traer a Kessier y a Busquets en el medio campo quizás me equivoque pero pienso que va a hacerse por ahí y obviamente Gabi sí estará en el partido ya mencionamos que no está Frankie de Jong no está Pedri en la defensa no está Christensen y en la delantera ya no cuentan con Dembélé tampoco para este partido ¿so quién yo creo que puede ser? obviamente Rafinha quien le dio un dolor de cabeza inmenso a Nacho la vez pasada en el lateral izquierdo obviamente Nacho tiene la excusa de que vino de un combate o de un partido sumamente complicado contra Mohamed Salah en este momento le va a tocar a Rafinha pelear del uno a uno con el Tonka con Camavinga Eduardo Camavinga es espectacular y ha mostrado que cada vez que lo ponen en esa posición frena frena a las oposiciones por más fuerte que sean así que un gran una gran rivalidad hoy ya mencionamos dos de las grandes rivalidades Araújo contra Vinicius Rafinha contra Eduardo Camavinga otra de las partes que yo creo que va a estar Sergi Roberto y Lewandowski obviamente los centrales tanto Militao como Alaba van a tener de mano a mano David Alaba y Lewandowski se conocen más que bien por todos los años que compartieron en el Bayern de Munich sabemos que los partidos que se han enfrentado entre ellos terminan siempre mirándose mal y diciéndose cosas ya que constantemente David Alaba le recuerda a Lewandowski de que aquí estamos para jugar y estamos para ganar bueno mi gente con eso yo creo que son los starting 11 de cada uno de los clubes ¿cómo yo veo este partido? yo veo personalmente si me hablas a mí y yo soy Carlos Ancelotti y me voy a pintar en estos momentos de Carlos Ancelotti lo que yo creo que va a ser Sabi también yo creo que Sabi viene un poquito hoy conservador conservador en el sentido de que ya carga una ventaja de 1 a 0 va a intentar desbalancear y hacer el primer gol inmediatamente en los primeros 10 minutos creo que el Barcelona va a salir a tratar de buscar el gol ¿por qué? porque se ha visto en el patrón del Real Madrid que los primeros minutos para el Real Madrid siempre tiene dificultades siempre sale como dormido y son los momentos más vulnerables del Real Madrid si yo soy Sabi yo entiendo que tengo que atacar inmediatamente y luego de ahí irme con el plan conservador si logras vacunar estás dos goles arriba y es atrancar esa guagua como ha hecho en el partido donde el Real Madrid dominó ampliamente que fue la ida y simplemente no pudo tirar la gol por el gran balance que tuvo el Barcelona FC en la defensa que estuvo bien parada estuvo bien concentrada y obviamente el Real Madrid cometió el error y el error lo pagó caro perdiendo ese partido en el Bernabéu y ahora tiene que ir a la vuelta contra un Barcelona que viene sumamente confiado que ya en este 2023 se han enfrentado tres veces al Real Madrid y en las tres ocasiones han ganado al Real Madrid una un baile absoluto del Barcelona al Real Madrid que fue la final de la Copa de España obviamente el partido de ida de la Copa de su majestad del Rey error del Madrid por eso sale perdiendo el Madrid si no el Madrid hubiese quedado empatado en ese partido ya que el Madrid nunca tiró a gol incluso comentamos en el programa de ayer que el Madrid se tardó 164 minutos para poder hacer un tiro al arco así que imagínate cómo venía y el tercer partido que se enfrentaron fue de Liga donde el Madrid parecía que arrancó anotando el primer gol el Barça empata el partido el Madrid mete un gol se le anula el gol por un polémico fuera de juego y luego de ahí que si cuando entró Fernand Mendy que no estaba listo para un partido que si se acomodó por el área de allá hace un cruce el Barcelona y que si mete el gol en los minutos noventa y tanto para así darle la derrota al Real Madrid en la Liga y por tercera ocasión el Barcelona saliendo airoso ahora este es el cuarto encuentro que se van a encontrar en el 2023 es un encuentro donde tiene unas áreas muy positivas para Ancelotti y es que Karim Benzema por los dos semanas de FIFA estuvo descansando estuvo recuperándose regresó jugó el partido contra el Valladolid 60 minutos más o menos creo que fueron 50 y algo de minutos y metió tres goles tres goles lució bien lució vivo lució rápido Vinicius se veía diferente se veía recuperado se veía un Rodrigo en ritmo y obviamente Fede Valverde como llegaba de selección descansó ese partido así que llega con piernas frescas para el partido de hoy Luka Modri Tony Gross obviamente Tony Gross no está participando ya con su selección y está pasando por un momento donde descansa y está recuperándose la velocidad y en estos momentos donde más hace falta la fiabilidad o la responsabilidad del pasador mucho más preciso que cualquier otro jugador y uno de los mejores centrocampistas que hemos visto en los partidos de fútbol bueno y obviamente el Benjamin Button Luka Modri Luka Modri es un hombre que cuando viene dominando el partido no hay quien lo pare y por eso a los 37 años de edad este hombre sigue jugando a nivel como si tuviera 22 y 23 años bueno y en la defensa pues como les dije Carvajal un poco de la duda Carvajal es el question mark yo creo que Xavi debe intentar explotar esa área y obviamente entre Valdes Sergi Roberto y posiblemente hasta Gaby van a estar presionando por esa área para intentar va a depender mucho de que si Lucas va si Fede Valverde está de encuentra por el área del medio campo a la derecha va a tener que retroceder bastante para poder ayudar obviamente sabemos que un Rodrigo también estará asistiendo Rodrigo corre mucho el campo y eso pues podrá ayudar un poco a darle aire a Carvajal pero lo que es Militao y David Arava van a tener un trabajo arduo contra Le Wandowski y sabemos que Camavinga tendrá un trabajo no muy fácil contra un velocista y un gambetero como lo es Rafinha así que si yo soy Ancelotti obviamente vengo con el plan de vacunar vacunar temprano poder no quitar el pie del acelerador salir airoso de este partido con más de dos goles queda mencionar y cabe mencionar que el Madrid con ganar por un gol asegura irse a la prórroga con ganar por dos gol pasa a la final y se encontrará contra los Asuna en la final de la Copa Su Majestad del Rey el Barcelona un empate le vale y una derrota por un gol le garantiza que por lo menos este partido no se ha acabado y se alarga y posiblemente hasta los penales es bien importante que si hay un partido para ganar este ha sido un torneo donde el Madrid nunca lo ha tomado tan en serio no es un partido que el Madrid se ha conocido por ser el desempeño obviamente sabemos que cuando el Madrid estaba pasando por sus momentos más oscuros donde este Barcelona que venía dominando todo Mauriño llegó y convirtió la Copa del Rey como una Copa significante donde antes el Madrid lo veía como una Copa insignificante y simplemente era la área de partidos para oportunidades para los de la banca y darle oportunidad a estos jugadores que jugaban menos en la plantilla en sus diarios partidos en estos momentos salían a tener participación y tener minutos y poder tener un poco de rodaje esto no ha sido el caso ahora Mauriño cambió un poco esa mentalidad y desde que Mauriño ha cambiado un poco esa mentalidad el Madrid ha comenzado a tener esta Copa un poquito más en serio aún así el Madrid no le ha muy bien no se le ha dado muy bien esta Copa pero entiendo que el Madrid no querrá perder cuatro partidos de Clásico en el 2023 creo que el Madrid hoy lo tomará en serio creo que el Madrid vendrá a buscar una victoria y como ya te mencioné anteriormente de estos tres partidos el Madrid ha dominado ampliamente dos de los partidos aún así no ha podido encontrar la victoria hoy tendrá que hacer lo que ha hecho contra los grandes en Europa remontar en el campo de visitante como visitante en un Camp Nou donde va a estar lleno en absoluto y donde va a tener la afición rugiendo porque eso es lo que va a hacer el Camp Nou hoy van a rugir y hoy será el doble complicado y obviamente no hablaré de lo que es los casos de los árbitros pero también hoy los árbitros el arbitraje que está entrando en el partido pues en el área del Real Madrid no es tan satisfecho con las personas que fueron que es Martínez Munuera quien tiene un familiar también asistiendo y tiene a González González en el bar pero yo personalmente no lo pondré de excusa aquí nosotros venimos hay que jugarse este es el partido lindo estos los partidos que nosotros verdaderamente miramos como fanáticos del Real Madrid y como fanáticos del fútbol siempre queremos un Barça con Real Madrid así que mi gente yo espero que ustedes se estén divirtiendo tanto como yo y estén con las mismas ansias quien usted cree que va a ganar este clásico déjenmelo en los comentarios porque Bambam piensa que este clásico se va a acabar 1 a 3 a favor del Real Madrid no hay más nada que hablar el Madrid va para la final y hoy vamos a ganar vamos y como se mira que esto tenía 4 años a ver al Bernabéu a ver al campeón el día en que yo muera quiero ver mi cajón de color blanco entero como mi corazón vamos no 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 no